Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo la reseñita del Mishi, el nuevo perfumito de Arabella, chicas. La cajita está medio artesanal, muy, muy curiosita, chicas, linda, bonita. El gatito, el gatito medio raro porque está muy ojón, no se ve tierno, se ve extraño, pero está bonito, chicas. La botellita es como para decorar, queda perfectamente para decorar tu vanity, se va a ver muy, muy lindo, chicas, muy bonita. Tiene glitter, vean ahí el polvito de brillitos, aunque no los deje en la piel, chicas. Y bueno, no me gusta que no trae atomizador, chicas, ese es el detallito que por eso siento que no le percibo también las notas muy bien, no me dura bien, no me suelta los brillitos bien, por el hecho de que no tiene atomizador, ¿sí? Vamos a aplicárnoslo así, porque pues, ¿cómo, no? O sea, hay que conseguir un atomizadorcito para él, chicas, ¿ok? Bueno, mis niñas, sí, definitivamente huelen más fuerte los Dolly, y no es que esté haciendo una comparativa con ellos, chicas, no, pero como pues viene en la cabecita, sí. Sí, sí, mis niñas, es raro también, porque, ¿saben? Cuando yo lo saco de la cajita, me llega el aroma al perfume, en la cajita me llega el aroma, pero en mi piel no. Tengo que acercarme demasiado para poder detectar, chicas, no, no, no lo encuentro, no lo encuentro, no tiene fijación, no tiene, no tiene potencia en el aroma, chicas. Bueno, antes que continuemos, chicas, este video se lo dedico a mi niña Joana, mi muñequita Joana, que siempre está pendiente en Facebook, en Instagram, aquí en YouTube, mi niña. Ella me dijo, creo que tú me dijiste las notas del perfumito, que parece que son vainilla y pera, no he checado el catálogo, mis niñas, ahorita vemos qué notas realmente trae. Yo les voy a decir qué notas le encuentro yo, a mi parecer, y pues bueno, para mí que tiene melocotón, tiene manzana verde y nuez moscada, chicas. Así le encuentro yo. Esto que tengo aquí es un arañoncísimo de mi gato, vean qué horrible, me dijo, no, me está maltratando este hijo, eh. Tengo que ponerle un alto ya, ya, o sea, no. Es que juega muy duro, chicas, juega muy duro, o sea, él no se da cuenta como está chiquito. Tiene un toquecito de sándalo y madera, que eso lo hace no ser juvenil. Yo creo que es para chicas de 26 en adelante, ajá, así sí. Y pues obviamente pésima proyección, pésima duración. En la ropa todavía puedes acercarte y olerlo a las dos horas acercándote, eh, no dejando estela. Y en la piel no, pues ya es que apenas llegó a la hora. Es demasiado suave, chicas. De verdad, tengo que acercarme muchísimo para poder detectar. O sea, nada, 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 nada de proyección, chicas. Nada, nada, nada. Eso final, chicas, como que siento un toquecito así como jabonocito, cremoso, a limpio. Niñas, pues este perfumito yo lo pongo para otoño, sí, para esta temporada, chicas, porque esas notas de frutas, eh, con ese toquecito que le encuentro ahí muy suavecito de sándalo y madera, eh, creo que quedan perfecto para este clima fresquecito, así bonito, tanto para el día como para la noche. Creo que queda perfectísimo en clima de otoño, en temporada de otoño, chicas. Pues, como les digo, una duración muy mala, mis niñas. Eh, siento que no es para jovencitas, jovencitas, como les digo, de 26, 27, 28 en adelante. En adelante como a los 35. Eh, no lo siento tan, tan juvenil. Chicas, ahora vamos a ver lo que dice el catálogo. Aquí dice, mmm, esencia única, refleja tu estilo y personalidad. Aquí hay unas muchachitas muy jovencitas. Y efectivamente mi niña, Johanna, me dio las notas de pera y vainilla. Sí, chicas, tiene flor de naranjo, tal vez ese toque medio sandaloso es el flor de naranjo. Tiene pera y yo lo confundí con manzana verde. Vainilla y amizcle, pero no, chicas, vainilla yo no la encuentro. Y la vainilla me súper encanta, mis niñas, pero logro detectarlo. Y aquí yo en este no lo encuentro, mis niñas, no lo encuentro. Aquí dice Mishi. Aquí dice Mishi, estilo excepcional, oriental, florales, chicas, no es frutal. Con glitters, tiene 50 mililitros y por precio de introducción, 60 pesitos. Así es que lo aproveché, mis niñas. Bueno, mis niñas, díganme ustedes en los comentarios qué les pareció. A mí la verdad no me gustó, les soy sincera. No me gustaron tanto las notas, no las siento como agradables, muy agradables para mí. Una, dos, la duración. Y pues, bueno, ustedes díganme en los comentarios qué les parece. Y nos vemos en una próxima reseñita de lanzamientos de Arabella. Bye.